Que no encuentres un amor tierno y sincero Que cada hombre que aparezca en tu camino sea un estúpido Que solo usen tu cuerpo Que cuando pidas perdón siempre te ignoren Que te ofendan, que te humillen día a día, noche a noche hasta que llores Que estés triste y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses, para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar, por eso lo digo Para que regreses, para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que cuando pidas perdón siempre te ignoren Que te ofendan, que te humillen día a día, noche a noche hasta que llores Que estés triste y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses, para que te quedes conmigo Que nunca encuentres, para que regreses, para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar, por eso lo digo Para que regreses, para que regreses Que nunca encuentres, para que regreses, para que regreses conmigo Que nunca encuentres, para que regreses conmigo